hola buenas tardes en un vídeo anterior les había mostrado cómo instalar una interfase de vidrios inteligentes o alza vidrios por si te interesa te voy a dejar el link para que lo puedas llegar pero mientras te explico aquí cómo funciona con un solo toque podemos bajar el vidrio con un solo toque lo podemos parar o con un solo toque podemos subir el vidrio ya sea que cuando queramos bajar el vidrio lo podemos parar subiendo el vidrio o bajando lo mismo con cualquiera de los dos toques se para el vidrio automáticamente donde queramos y se sube solo con un solo toque también funciona de la forma tradicional si nosotros queremos que baje el vidrio a la mitad pues dejamos apretado el botón hasta donde queramos ahí o lo queremos subir un poco pero si nosotros lo apretamos por menos de un segundo solo un toque se sube solo o se baja solo completamente esta interfase sirve para dos vidrios entonces el del copiloto funciona exactamente igual bueno vamos a hacer una prueba voy a bajar el vidrio y voy a voltear le apretó y le suelto y ven como baja el vidrio o con un solo toque va a subir el vidrio está subiendo el vidrio y aquí no estoy apretando nada entonces cada la interfase sirve para dos vidrios o sea que este es de cuatro puertas de cuatro vidrios pues podemos necesitamos dos interfaces esa interfase también sirve como para un quemacocos nosotros podemos hacerlo como les había comentado a la forma tradicional por más de un segundo y lo paramos donde queramos ahí o subirlo y donde queramos así es como funciona un antifase de vidrios inteligente estos pues casi no lo traen ni siquiera los coches de de lujo o algunos sí o hay que reprogramarlos pero la mayoría no no traen esa función solamente puede hacer que te baje el vidrio o que suba pero posiblemente nada más se hará detallado del chofer pero sí de forma inteligente que con un solo toque y lo pares no 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 he visto muchos coches entonces puedes instalarlo ahí te deje qué marca es qué modelo es la interfase y en donde lo compré y todo y cómo instalarlo por si por si te interesa hacerlo entonces pero bueno lo que no hice en ese vídeo fue instalar la alarma porque no la tenía entonces nada más instale lo que es la pura interfase para poderlos manejar desde aquí lo que voy a hacer ahorita es conectarlo a la alarma para que para que ya quede completo para que cuando se active la alarma suban los vidrios o también para que podamos bajarlos sin necesidad de abrir el coche posiblemente esté haciendo mucho calor y queramos bajar los vidrios antes de entrar pues bajamos los vidrios para que salga todo el calor y posiblemente después entrar entonces desarmó la puerta y la instalamos y al final de cuentas vemos cómo como quedó ya con la alarma ya tenemos ubicado los cables de la interfase que es el naranja con el rojo con blanco para subir o bajar los vidrios desde la alarma el naranja lo vamos a ocupar para que cuando se active la alarma se suban los vidrios ahora están arriba y el rojo con blanco es para para bajar los vidrios desde la alarma siempre y cuando tengamos un canal vacío en esa alarma si lo tenemos entonces más o menos hago la prueba antes de conectarlo lo va a conectar a la tierra y vemos cómo va a bajar el vidrio ahí va para abajo el vidrio y cuando activamos la alarma un pulso negativo le va a llegar a este cable a ese cable naranja lo voy a poner a la tierra y vamos a ver cómo va a subir el vidrio entonces lo conecto y regreso con el vídeo y en la alarma ya tenemos ubicados los cables que aquí coincidió que es el naranja el naranja va a ser para mandar un pulso negativo para poder subir los vidrios este mismo naranja lo vamos a ocupar después en otro vídeo ojalá lo pueden chicar para poner un corta corriente con un relay o un relevador de corriente entonces o un corta corriente este naranja entonces nos va a servir para dos para el corta corriente y para subir los vídeos cuando se active la alarma y el otro este que es como marrón con café con blanco va a ser para bajar para bajar los vidrios sin que tengamos que prender switch ni nada simplemente desde afuera desde el control remoto los conecto y ya vemos como con la prueba final como nos quedó pues ya haciendo las últimas pruebas vamos a bajar los vidrios con el control remoto ahí van los dos vidrios bajan al mismo tiempo o como les decía cuando activamos la alarma se suben y se suben los dos igual al mismo tiempo algunas alarmas bueno algunas interfaces lo que hacen es van subiendo vidrio por vidrio en este caso suben al mismo tiempo ya sean los dos vidrios o los cuatro como les comentaba esta interfase es para dos vidrios si tuvieras cuatro vidrios necesitas dos interfaces espero que te haya gustado este vídeo que te haya gustado este vídeo y y y y y